Si hay algo que agradecer a los productores, la cadena y creadores de Juego de Tronos es que nunca dejan de sorprender a los fans. Y así ha sido durante su panel en la Comic Con 2015. HBO ha lanzado un divertido reel de todas las audiciones reales de las estrellas de la serie. En el vídeo, los futuros Lannister, Salvajes, Martell, se presentan ante los directores de casting con sus mejores caras para conseguir así el papel que les lanzará la fama. El Salón H se llenó así de las risas de todos aquellos que habían acudido a conocer lo que pasara en la historia de mano de sus protagonistas. E igual que fueron, se marcharon. Y es que ni los actores ni los productores dieron la solución a la gran pregunta. ¿Volverá a aparecer Jon Snow en la siguiente temporada de la serie?